¡Suscríbete al canal! Es verdad lo que han dicho, que no actuó nunca en Soria. Teruel y Soria, yo pensé que no existían. No me contrataban nunca. Ahora, eso sí, fui a Fitur y me encontré con la miss guapísima que tuviste aquí en Soria, que entonces dije yo, pues coño sí existe. Hombre, también por el equipo de fútbol, que me llevé un disgusto cuando bajó. Porque es que yo soy de Ávila, y quieras o no, pues, paisanos no. ¿Eh? Ávila y Soria, las provincias más frías de España. ¿Qué no? Señora, que he pasado por aquí yo muchas veces cuando he actuado y unas nevadas me cago en la leche. Si aquí los pingüinos no vienen, tienen que venir como un falda. Bueno, artísticamente, Monti, nombre de Pina Paco, mis hijos me llaman papá. Cuento chistes y hago magia. Nací en un pueblecito que seguramente le sonó a la de Ávila, se llama Cerrero, le suena. El presidente Adolfo Suárez era hijo de Cerrero, le llamaron José a Cerrero, pero era hijo de Cerrero. Nací hace 56 años, 55 en Canarias. Me empecé a dedicar a este mundo de la magia porque éramos 17 hermanos y en casa comíamos a la carta. El que sacaba la carta más alta comía. Dije yo, me voy a hacer mal, por lo menos poco. Y lo del humor me viene porque de pequeño era un niño muy feo. Dirá las señoras y señoritas que lo puedo que prosperara. Pero si miráis a vuestra alrededor, veréis que hay tanta diferencia. Estás en la puerta abierta, lo que entraba en el vídeo. He dicho yo, son como yo, del montón. Los hay más caldos y con más barriga. Además, por lo menos hay tantos cosas. Un burimo que está y el editar que también está. O sea, que estamos dos. Ya está. Y bueno, pues me gusta contar chistes, historias, anécdotas. Unas son verdad, otras son mentira. Como las cosas que dice el gobierno. Pero no voy a hablar de política. Porque estamos en pre-campaña electoral. Hoy empieza, ¿no? Joder. Decía un policía, pero tú opinas del gobierno. Dice lo mismo que tú. Después tengo que defender. Perdemos tiempo. Luego todo junto. Ha venido el alcalde. Y los concejales. No, no. Esto no es cultura. ¿Dónde estarán estas horas? Pues yo quería venir, coño, antes de la campaña. Paseo por el maíz, por el Congreso de los Diputados. Y le dice un algo así. ¡Qué paseado! ¡Qué mucho riso! ¡Cabronazo! Dice uno. Lo que pasa es que le dice, están pasando lista. Están todos aquí. Y es verdad. Dicen que hay crisis. Pero, coño, ¿cómo no va a haber? Hay crisis. Y los tiempos van a pasar también. Y le dice, tú, la bolsa lo diga. Y yo, pues, llevarte la vida. Porque es para la vida que llevo. Y me dijo, me lo has de decir a mí que te está apuntando con un plátano. Bueno, se pretendía que yo saliera aquí y os hiciera magia, y os hiciera humor, para dar un brazo más o a los artistas. Pero, a ver, el año pasado lo dejó el listón muy alto, Jorge Blas. Entonces, este año yo estoy un poquillo acojonado. Estoy como al tío que le regalan 50 mujeres. Que sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar. Y claro. Yo tengo pareja. Tengo cuatro hijos. De la primera murió porque... Por comerse tan venenosas. La segunda se murió también de fractura de cláneo, por no querer comerse tan venenosas. La tercera me dejó por no más joven y más guapo. O sea, me llaman la bonoloto, porque tengo cuatro hijos de tres. Y ahora vivo en pareja con una chavada muy bien, muy guapa, y aprendí una cosa. O sea, que si esta se va con otro, no lo dudo, me voy con ellos, que gano mal. A ver. Entonces, ya ves cómo puedo hacer la cosa para que no... Que es que, joder, no. O sea, despacito. Yo voy a salir, voy a entrar, voy a contar cosas, chistes, etcétera. Me podéis decir, oye, no, te cuento, no sé qué. Yo puedo. No me voy a meter ni con la política, ni con la religión, ni con los mariquitas. Así porque, sí, me llamo, porque tengo un primordio y está en la boda. Y es una boda entre homosexuales, con perdón, no causa ninguna emoción. O sea, las bodas de marido y mujer, de toda la vida, te emocionas, lloras. Yo fui a la boda de mi primo y no me emocioné. El juez, Manolo, ¿quieres a Luis? Sí. Luis, ¿quieres a Manolo? Bueno, sí, pues a tu abajo. Bueno, en fin. No me voy a no hablar más, porque ahora comienzo esta gran final de monologista. Este primer monologista es de Donosti, que manda cojones. Donosti, suena. Joder, son Sebastián de toda la vida. Pero vive en Palencia, en venta de barrios. Y es un sitio precioso. De hecho, una vez hay un pregón y me echaron a patas. Me tiraron de todos las peñas. Las cosas. Cuando uno es famoso, luego cuando uno es famoso, no te va a ir al N.O.S., porque no te conocen. Ya has pasado 10 años que no hago televisión, y parece que no, pero ya no te conocen. Es verdad, Lina. Joder. Ahora tienes que ser mariquita, o si no, no entras en televisión. Bueno, señores y señores, no menos lo más. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Francisco Javier Ruiz, que viene, como digo, de Palencia. Y os quiero ver con ánimo, ¿sabéis? Como os digo, que se oiga en ávila los aplausos para recibir a los primeros participantes. ¡Franco de magia! ¡Vamos a hacer magia! Que tengo exactamente 15 centímetros de reloj. Estoy aquí por una persona, aunque es la magia, por favor. Tú eres el que me la tienes que sacar, y yo te la tengo que meter. Menos mal que si fuera tu mariquita me comería una roca. Estoy aquí por culpa de una persona, le conocen ustedes, se llama el Mago Monroy. Me habló de la chistera hace por lo menos 12 años. Y yo cada año llamando a la chistera. ¡Que tengo que venir! ¡Que tengo que venir! ¡Que tengo que venir! Y al final de este año lo he conseguido. Es la hostia aquí. Ganar dinero no vamos a ganar, porque estamos pelados. ¿Hay catalanes? ¿Sí? Espera, esto es pagando, ¿eh? Es que el primer tema, que me han ganado ganar la mariquita. Ah, se siente, pues yo que soy el de la mariquita. Voy a hacer magia. Me tenéis que ayudar todos. No os pongan nerviosos, pero todos tenéis que andar conmigo. Pero la letra es fácil, es la, la, la. Es muy fácil. Hasta el que talán va a cantar. Cuando diga una, dos y tres, todos. Una, dos, tres y... La, 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 la. La, 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 la. ¿Eh? ¿Vale? Venga, ven. Preparados. ¿Estáis nerviosos por el me gusta? Una, dos, tres. La, 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 la. Me había dejado acostumbrado. Es la primera vez que sale bien en el saldo, a la primera. Que se enteren los de Madrid con cantando. Eso es obvio, me cago en ese. Con la música, mucho mejor. La letra la escribió Moncho Borrazo. La música la hicieron los hombres G. Y el resto lo hago yo. Se llama los puntos locos de Monty. O la carta cambiante. Y cuando quieras, introdúcenla. Está en agua de puta pena. Venga, preparado. La, 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 la. La, 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 la. Conceden a una casa sin una ámbana y calzón. Ahora que un río comienza mi atación. Seguro que la gente sí me presta esa sensación No te pongo el pulito, callo junto ya lo habiendo Lo tengo de derecho, lo pongo del revés Y en vez de ver un punto son cuatro los que ven Una, 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 la atención a lo que viene Porque tiro la carta y mira lo que viene No lo entenderéis por las cosas que le deis Donde antes salía cuatro, ahora tengo seis No te pongo el pulito, callo junto ya lo habiendo Lo tengo de derecho, lo pongo del revés Y en vez de ver un punto son cuatro los que ven Ula, 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 ula. ¡Ven qué fácil es llegar a ser que el juego tengamos! Y en la primera cara dos juntos hay minusados, y una más o menos ha quedado. Y la base de arriba son tres puntos remarcados Lo que pasa es que mi mano no se ha cañado En la de la caja hay dos puntos colocados Tamando a la derecha son los cuatro manguerados A la izquierda por la mano hay seis puntos iguales Repito a dar juego como yo te lo he enseñado ¿Ves? ¡Qué fácil es! ¡Llegaraste! ¡El fuego llena mortiles! ¡Qué fácil es! ¡Llegaraste! ¡El fuego llena mortiles! Las espaldas han pulido, les plocas de un auto ya lo habito Me doy la vuelta y tengo cuatro Me quito un, dos, tres, cuatro, brazos Tiro la casa y comprobarás Que la marca de un bondí es ala especial Aún no he terminado, a la izquierda de la derecha Si antes era cuatro, había un sexo Y para demostrar un pequeño día de rhito En una carry tres, en la otra carry yo todo ¡Qué fácil es! ¡Venga, adiós! 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 Señoras y señores, el siguiente monologuista que voy a presentarles viene desde Murcia y, bueno, pues, aparte de monologuista también es mago. Me ha hecho mucha visión coincidir con un mago. Voy a hacer solo monólogo, pero vamos a seguir con un fuerte aplauso a Ismael Calam.